Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a VideoBank. Siempre me han fascinado las películas de zombies. Desde que vi La noche de los muertos vivientes sentía la necesidad de encontrar alguna película con una atmósfera así y saber qué podría haber pasado en un mundo invadido por no muertos. En mi búsqueda tuve la fortuna de encontrar muchas películas interesantes, algunas buenas, otras curiosas, pero en su gran mayoría era cine súper barato y hecho con la intención de hacer caja aprovechando la obra de Giorgia Romero. Los italianos fueron los que más películas de zombies nos trajeron y tenemos algunas bastante interesantes, sobre todo las de Fulci, pero la película que vamos a ver hoy es... indescriptible. En la película ciertamente hay algo que da miedo pero no son los zombies y no digo nada más porque es mejor que veáis para creer. Esto es Masacre Zombie a.k.a. Las noches del terror. Comenzamos con este clon de Santa Claus que está estudiando estas runas cutres. Es increíble, pero cierto, tiene que serlo. Supongo que se refiere al guión de esta película. Nuestro señor barbudo llega a un anfiteatro romano, baja una cripta y se pone a farmear hierro, supongo. Cuando de pronto unos zombies salen de una tumba y lo devoran. Nuestro amigo en lugar de correr decide gritar ¡No, no! Comienzan los créditos y esto me llama la atención. La película se supone que transcurre en Inglaterra y vemos a los coches circulando por la izquierda. Hasta aquí todo bien, pero si nos fijamos todos los coches tienen el volante a la izquierda. Tenemos a un grupo de amigos que van a la casa de la que salió el señor barbudo de antes a pasar el fin de semana. ¡Qué mejor lugar! Les he preparado la segunda planta. ¿Dónde está el profesor R? Ha salido esta mañana temprano, señor. Probablemente habrá ido a sus excavaciones, pero no hay por qué preocuparse, señor. No creo que le hayan devorado unos zombies, eso sería muy extravagante. Una de las parejas, la formada por Evelyn y George, han llevado a su hijo Michael y Evelyn va a ver qué tal se encuentra. Mi hijo es adorable, aunque tenga 40 años. A ver, yo no quiero cuestionar el casting de la película, Dios me libre, pero no sé, en el papel del hijo de la pareja igual hubiera quedado bien si hubieran puesto, no sé, ¡un puto niño! No, ya en serio, es que eso es un señor de 40 años, bajito eso sí, ¡con peluca! ¡Por favor! A partir de este momento, todas las parejas de la casa se ponen ahí a fornicar ahí como conejos. Y los padres de Michael no son una excepción. Bueno, impresionante la actuación del padre, ¿eh? ¡Macho, que estás practicando sexo, que no te están haciendo una colonoscopia! ¡Esta es mi cara de sorpresa! Bueno, señora, si pretende esta parte hazlo con las sábanas, no sé, es una idea tonta. Sin ninguna explicación, una de las chicas tiene un terrible presentimiento. ¿Qué estás haciendo? Mar, qué algo horrible va a suceder, tenemos que irnos a otro sitio. Cálmate, amor mío. No, de veras lo necesito, debemos irnos de aquí, por favor. No pasa nada, Janet. Por favor, Mar, que escúchase lo que digo. No, tranquilízate. Por suerte, su pareja la consigue convencer con una razón de peso. ¡El sexo! Hemos esperado durante meses estar solos como lo estamos ahora, ¿te acuerdas? En ese momento, los zombies pochos salen de la cripta y se dirigen a la casa. Hemos estado toda la mañana dentro de la casa, ¿para qué hemos venido a campo entonces? ¿Vamos a estar aquí dentro toda la vida? De verdad que es que me es imposible tomar en serio a ese personaje, pero es que no puedo, no puedo. ¿Dónde está el profesor Ned? Todavía no lo ha visto nadie. Nadie sabe dónde está, como todos los científicos. A ver, que es un científico, ¿no Carmen Sandiego? Oye, George, ¿no tienes ni idea de lo que quería decirnos? Eh, vagamente. Estaba estudiando las prácticas mágicas que hacían los antiguos etruscos. Algo referente a la supervivencia de los muertos. Al menos eso tengo entendido. La muerte siempre me ha asustado. Hoy tengo motivos para hablar de ello. Bueno, estos dos yo supongo que se van a follar al campo y ahora me encanta lo aleatorio de las frases que van soltando los personajes. Sí, la luz que hay por la tarde en esta época del año es increíble. En este caso saldré a echar un vistazo y escribir unas cartas. Adiós. ¿Puedo ir contigo? Sí, pero no te acostumbres, ¿eh? La primera pareja aprovecha la impresionante luz de esta época del año para hacer una sesión de fotos. Ah, sí, muy bien. No te habrá roto nada, ¿verdad? Es esta. No sé por qué me he caído de esta manera tan tonta. No veo que haya ningún agujero por aquí cerca. Bueno, algún agujero sí que hay. Tras hacerse unas cuantas fotos, los dos regresan a casa y podríamos decir que esta es una de esas escenas que no van a ningún sitio. De vuelta a la casa comienzan unos fenómenos paranormales impresionantes. Bueno, para impresionante la actuación de estos dos. Maravilloso. Ahora sí, los zombies salen de la cripta a buscar víctimas. Y aquí tenemos a este señor que realmente parece que necesitaba a la luz de esta época del año para escribir su carta. Y vemos como algo se le acerca. Deja que te diga una cosa. ¿No puedes interesarte por mí en vez de por eso? Claro, mujer. Ven aquí. ¡Claro que sí, qué machote! Y según podemos ver, esa no es la única pareja que está fornicando en mitad del bosque. ¡Ay, guarrillos! Mientras, vemos al pequeño Michael mirando algunas antigüedades, pero... Lo mismo que abriendo los ojos. Me da pánico. Y parece que sus padres están disparando un arma dentro de casa. Y mientras, en el jardín del pecado... ¡Quieto, perro malo! ¿Qué es esto? No lo sé. ¡Oh, Dios mío! Sea lo que sea, no es humano. Es un muerto viviente. ¡Oh, Mar, que es horrible, horrible! ¿Corred? Y así consiguen escapar de los zombies en camisón. ¿Alguien tiene papel? Mientras, el pequeño Michael huele un trozo de tela. Después de todo, los científicos son una... ¡Mamá! Sí, cariño, ¿qué pasa? Es este trozo de ropa. Huele a muerto. ¡George! ¡Mamá! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Cartero comercial. ¡Retropeño, disparo! ¡Vámonos! ¡Quieto! ¡Alto! ¡O disparo inmediatamente! El heroico padre se pone a disparar a los zombies teleñecos. Creo que ya tengo fondo de pantalla para el Windows. En este fotograma, el padre parece Flash Gordon harto de ensaimadas. Pues parece que Lauren Postigo es la primera víctima. Y mientras, una de las parejas cachondas se encuentran con los zombies. ¡Imán! ¡Imán! ¡Oh, Dios mío! Lástima que no tengamos piernas para irnos corriendo. Están por todas partes. ¡Varqueámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Hombre! Echemos un vistazo a la otra pareja. ¡Les parece que Janet pisa un cepo! Que había ahí en mitad del jardín de casa. ¿Qué podría salir mal? No voy a comentar todos los fallos de continuidad de la película porque me tiraría dos horas, pero ya que estamos, aquí vemos al amigo cogiendo el cepo, cambia el plano, vuelve a llegar al cepo. Por otro lado tenemos a Janet que cada vez que cambia la toma, le cambia el peinado completamente. Maravilloso también. Al no poder liberar a su novia, nuestro amigo pilla una horca y se pone a usarla contra los zombies. Igual sería mejor usarla por el lado afilado, ¿no? El personaje, que es más tonto que las piedras, se queda quietecito esperando a que lo estrangulen. Por suerte, la otra pareja escucha los gritos y acude en su ayuda. Bueno, pues no parece tan difícil matar a los zombies de yeso. ¿Estás bien, Mark? Las parejas corren a sus coches, pero se los encuentran custodiados. Un eurillo, compadre. ¡A un euro! ¡A un eurillo! ¡Dentro, rápido! Eso, buena idea, adentro. ¿Qué podréis hacer? Seis personas contra tres zombies de yeso. Así que se encierran y fortifican la casa con ramitas. Me parece fascinante como incluso en una situación así el servicio sigue atendiendo a los invitados. Y no solo eso. La mandan a revisar todas las entradas. ¡A ella! ¡Sola! ¿Qué podría pasar? Se encuentra una ventana abierta y atención a esto. Pues parece que estamos ante un zombie ninja que es capaz de lanzar objetos arrojadizos con precisión milimétrica. Tras ver esta decapitación pochísima, vemos que los zombies ahora van armados. ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡La hora ya llegó! Como ya ha quedado patente que estos no son los típicos zombies, aquí vemos a uno que es capaz de escalar. ¡Ah! ¡Ah! Como estos imbéciles no paran de separarse, aquí tenemos otra creativa muerte. Los zombies consiguen entrar y presenciamos una realista batalla sin cuartel. ¡Ah! Joder, la verdad es que el niño da una grima. ¡Uf! ¡Joder! Pese a todo, consiguen repeler esta oleada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Michael! ¡Buen trabajo! ¡Hemos acabado con ella! Bueno, y ahora preparaos, agarraos bien fuerte, que viene lo que yo creo que es la escena más perturbadora de toda la puta película. Mamá, no puedo aguantarlo más, déjame estar a tu lado, mamá. ¡Oh, Michael! ¡Pobre chiquitín! Chiquitín. ¿Podrás olvidar el que te haya traído a este horrible sitio? Desde luego. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh! 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 No puedo sentirme cerca de ti. Necesito tocarte. Cuando era un bebé, siempre solías tenerme entre tus pechos. Me gustan tanto tus pechos, mamá. ¡Michael! ¿Por qué lo haces? Yo soy tu hijo, Michael. Momento enfermo patrocinado por Panadería Edipo. Michael, muy enfadado porque no pilla teta, parece olvidarse de la invasión zombie y se va él solito por la casa. Y se encuentra con el cadáver de Leslie, que por desgracia resucita. ¿Leslie? ¿Estás herida? ¡Hola! ¡Invasión zombie! ¿Quieres que llame a los demás? Bueno, el niño parece que solo tiene cerebro para pensar en los pechos de su madre. Y claro, la cosa no acaba bien. ¡Michael! Bueno, atención a la cara del zombie mientras come. No me digáis que no es maravilloso. Evelyn se cabrea y le revienta la cabeza a Leslie. Y mientras los zombies han subido de nivel y ahora tienen ya un ariete. Con lo cual demuestran más inteligencia que los imbéciles de nuestros protagonistas. Bueno, parece que al director le gustó este recurso, ¿no? De la que la puerta se abre y luego el tío entra despacito. Me pregunto, a lo mejor es que llegan, abren, salen corriendo hacia atrás para luego poder entrar dramáticamente, así despacito, ¿no? Profesor, hemos estado preocupados por su ausencia. Debemos marcharnos de aquí. Profesor. Y otro menos. Pero a ese nadie lo echan falta. Pobrecillo. Por fin amanece y los zombies parecen haberse ido. Así que nuestros protagonistas salen de la casa. Para meterse en un monasterio abandonado. Sorprendentemente está lleno de monjes zombies. ¡Ven aquí, bribón! Tras otra sangrienta muerte, para colmo aparece Michael. Que aunque ahora es un zombie, sigue siendo un pervertido obsesionado por los pechos de su madre. ¡Mucha atención! ¡Michael! ¡Michael! ¡Oh, mi pequeño! ¡Oh, hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Michael! ¡Quédate ahí! ¡No lo toques! ¡No! ¡Es un zombie! ¡No lo toques! ¡Qué cariño! Igual que cuando eras un bebé. ¡Madre, cabrón! Sé que lo deseas. Todavía te gusta tanto. En otra escena retorcidísima e incestuosa, Michael acaba arrancándole el pecho a su madre. Tras devorar a Evelyn, entran un montón de zombies y acaban con nuestros dos supervivientes rechantes. Que ya era hora, por cierto. ¡No! 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 La tierra temblará, las tumbas se abrirán, ellos vendrán entre los vivos como mensajeros de la muerte y llegarán las noches del terror. Profecía de la araña negra. Bueno, bueno, estos italianos, ¿cómo dominan el inglés, eh? Mirad, mirad cómo escriben Knights, Knights y Profeci. Ahí con F, maravilloso. Y se acabó. Menudo final impactante, eh. Explotación barata con tufo, erotismo cutre, maquillajes terribles, edición torpe, dirección lamentable y actuaciones peores aún. Un auténtico desastre que para algunos es todo un clásico de culto. ¿Por qué? Por Pierro Barsocini, alias Peter Bark, el actor de pequeña estatura que interpreta, por decirlo de alguna forma, a Michael. El niño con peluca y cara de señor mayor que le intenta meter cuello a su madre y que de alguna forma lo acaba consiguiendo. Siento de corazón si he perturbado a alguno de vosotros, pero creo que este film se merecía un hueco de honor en este canal. Así que vosotros diréis, pues nada más, otro viernes, otro video back. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego familia! Bye.